Estados Unidos exige la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, tras sancionar a jueza que lo condenó a más de 26 años de prisión. La liberación inmediata e incondicional de Monseñor Rolando Álvarez, preso político del régimen de Ortega, condenado a 26 años de prisión por negarse al destierro, fue el llamado que hizo el miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El pronunciamiento de Blinken se da después de que el Departamento del Tesoro sancionara a dos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua y a la jueza Nadia Tardencilla, todos serviles del orteguismo. Sin embargo, la jueza fue quien estuvo a cargo del juicio rápido e injusto contra el obispo Álvarez. Cabe señalar que todos fueron sancionados por estar implicados en abusos contra los derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega y en la opresión generalizada de ciudadanos nicaragüenses que se oponen a su gobierno, dijo el secretario de Estado.